Profesor, ¿me permite hablar con el grupo? Adelante, licenciada. Buenos días, chicos. Buenos días, señorita directora. Miren, quiero presentarles a una nueva compañera. Ella viene de Estados Unidos y se incorpora hoy a nuestra escuela. Se llama Sonia del Prado. Bienvenida, Sonia. Yo soy el profesor Ballesteros e imparto la clase de Química. Gracias, maestro. Mucho gusto. Espero que entre todos la ayuden para que se sienta como en casa y se ponga al corriente con las tareas, pues hace un mes que inició el ciclo escolar. Sonia, puedes sentarte en este lugar junto a Maritza. Hola, ¿cómo les va? Yo estoy aquí, como siempre, muy contenta de estar de vuelta para contarles otra historia. La de Sonia, una alumna que recién llegó del extranjero a una escuela secundaria. Buenas tardes, jóvenes. Saquen su cuaderno de inglés. Oh, veo que está aquí una nueva alumna. Sí, llegó ya en la mañana. Se llama Sonia. Entonces, dejemos que ella se presente. Ponte de pie, por favor. Sí, maestra. ¿Crees que te puedas presentar en inglés y contarnos algo de ti? Sí, por supuesto. Adelante. Hola, mi nombre es Sonia del Prado. Estoy de la ciudad de México, pero vivía en Chicago por dos años, así que puedo hablar inglés muy bien. Me gusta películas románticas, perros y comida china. Gracias. Oh, hablas muy bien el inglés. Te felicito. Thank you, teacher. Seguro que es una presumida. Ya me está cayendo mal. Yo con trabajos me aprendí los colores y los números. Silencio. ¿Qué tanto murmuran? Voy a traducir lo que dijo. Se llama Sonia del Prado. Es de la Ciudad de México, pero ha vivido por dos años en Chicago, por lo que dice que puede hablar muy bien en inglés. Le gustan las películas románticas, los perros y la comida china. Con el paso de los días, Sonia se pudo poner al día con todas las materias, pues era muy inteligente. Su único problema era que la clase de inglés le aburría, pues hablaba muy bien el idioma. Repeat after me. We were happy. We were happy. You were happy. You were happy. They were happy. They were happy. Ay, qué aburrido. Estos pobres están en un nivel muy básico de inglés. Muchos de sus compañeros no la querían, pues no perdía la oportunidad para soltar frasecitas en inglés y con eso hacerlo sentir mal. Oye, vamos a la cafetería. ¿No tienes hambre? Oh, I'm very hungry. I want a hamburger with cheese and french fries. Ay, quiero decir, una hamburguesa con queso y papas a la francesa. Perdón, es la costumbre. Una que sí habla inglés. ¿Qué dijo? Creo que nos saludó. Pues que nos salude en español. No nos tiene que estar recordando a cada rato que viene del extranjero y habla inglés. Se cree mucho. Sonia era una chica muy estudiosa y pronto empezó a cosechar triunfos. Muchachos, Sonia merece una mención especial, pues su maqueta de la célula fue la mejor, por lo que ya la dejé en exhibición en el laboratorio de biología para que toda la escuela la pueda apreciar. Oh, I'm so happy. Thank you very much. Oh, I am so hippie. Ja, todos son unos envidiosos. Esta escuelita me viene chica. Bueno, se acabó la hora. Chicos, recuerden estudiar el capítulo sobre la teoría de la evolución de Darwin. Nos vemos la próxima semana. Buenos días, maestro. Buenos días, Miss Mary. Que tenga un excelente día. Eh, se gustan. Más respeto, muchachos. Ay, no. Ya llegó la clase súper fácil, pero aburrida. Pues lo será nada más para ti que vienes de Estados Unidos, porque a mí me cuesta mucho trabajo esta materia. Chicos, antes de que se me olvide, les recuerdo que el lunes es el examen de inglés. Así que tendrán que repasar muy bien los pronombres y el uso del verbo to be. Sí, estudien mucho, Maritza. Yo por lo pronto me voy a ir al cine este fin de semana. Sonia, que hablaba muy bien el inglés, se confió y no estudió absolutamente nada de la materia. Pero cuando la maestra les dio sus calificaciones, se llevó una gran sorpresa. Eduardo Cienfuegos. ¡Presente! ¡Te sacaste ocho! ¡Gimena Millán! ¡Presente! ¡Muy bien, Jimena! ¡Te sacaste diez! ¡Gracias! ¡Sonia del Prado! ¡Here, teacher! Bueno, tú te sacaste... ¡Diez! ¡Obvio! Soy la única que hable inglés. ¡Cinco! ¡Reprobaste! ¿Qué? ¡No es posible! ¡Pero si yo viví dos años en Estados Unidos y lo hablo bien! ¡Así es! Lo hablas muy bien, pero lo escribes muy mal, con muchos errores de gramática y ortografía. ¿No estudiaste, verdad? ¡Ijiji! ¡Ijiji! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se lo merece! ¡Lo merece! ¡Lo merece! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Amigos, eso pasa cuando nos confiamos y no repasamos las lecciones. Sonia fue la burla de sus compañeros y a partir de entonces se volvió humilde. ¡Que no les pase a ustedes lo mismo! No es bueno presumir, pero tampoco envidiar. Solo hagan su mejor esfuerzo. Y si no tienen inconveniente, vamos ahora con Malenita, que ya nos está esperando. ¡Hola, hermosas y hermosos! Hoy tenemos saluditos para Vania Ek y Miss Ify y felicitaciones para tres cumpleañeros. Ellos son Fátima Fierro, que cumple 8 años este 1 de diciembre. Y del mes de noviembre, Victoria Nicole Santos Navarro, que cumplió 5 años el día 29. Y Carlos Máximo Martínez Rojas, que nos ve desde San Luis Potosí y cumplió 7 años el 25. Y nos dicen que no se pierde ningún video. Amigos, no dejen de invitar a sus conocidos a ver este canal y darnos like y compartir. Pero sobre todo, recuerden que los quiero mucho. ¡Gracias, Fernando! Amigos, esperaré con ansias que llegue el siguiente programa. Así que nos vemos la próxima y mientras tanto... ¡Extrañenme un ratito!